Allí en Washington se aprobaba hace poco, no solamente esto de los 35 millones más para la desestabilización política en Cuba a través de un ejército de mercenarios mediáticos y políticos, sino que también la extrema derecha conseguía, a través de Mario Díaz-Balart y otros personajes del gangsterismo político de lejanísimo origen cubano, bueno, conseguían aprobar una legislación y les voy a leer un tuit, pero que no sirva de precedente, un tuit del propio Mario Díaz-Balart. Dice, mi proyecto de ley sobre el Departamento de Estado y Operaciones Extranjeras para el año fiscal 2025 contrarresta el régimen terrorista cubano al apoyar a la democracia y al pueblo cubano. Bueno, ¿en qué consiste esta legislación? Tiene varias aristas, varios aspectos y las vamos a analizar en dos momentos del programa. Ahora nos vamos a centrar en uno muy concreto. Y es que, a través de esto que se ha aprobado con el voto republicano a iniciativa de estos gángsters, de esta mafia cubano-americana, ahora el gobierno de Estados Unidos tendrá muchas más dificultades para poder tomar la decisión, si realmente esa fuera su decisión, de sacar a Cuba de la lista de los países que patrocina el terrorismo, que saben bien que esta lista lo que impone son sanciones leoninas en el ámbito financiero y comercial a Cuba. Y están detrás de que hoy el desabastecimiento en Cuba, las penurias y los apagones sean muchísimo más fuertes. Es decir, lo que quieren es que Cuba llegue al... de la economía de guerra pase a la economía del hambre. Eso es lo que quiere esta gentuza, apoyados por otra gentuza, gentucilla, que anda por el mundo. Entonces, curiosamente, lista de países terroristas. No tienen manera de justificar esto. Es que incluso el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Steve Dujarric, y perdonen por mi pronunciación, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, decía hace tres días lo siguiente. Los esfuerzos de Cuba en los procesos de mediación, y aquí está hablando sobre todo de la paz en Colombia, no son el comportamiento de países que patrocinen el terrorismo. Más claro, el agua. El gobierno de Colombia agradecía públicamente a Cuba su esfuerzo por la paz y pedía en una comparecencia pública al gobierno de Estados Unidos, y no es la primera vez, su salida de esta lista unilateral. Bueno, es que más claro, el agua. No tienen ningún argumento de nada. Pero los medios de comunicación, algunos, algunos colaboran con esta patraña. Y otros, sencillamente, hacen la vista do gorda, no hablan del tema. Y no hablan del tema porque esto es una enorme injusticia. Que no es una cuestión de que a Cuba la nombre en país terrorista. Si, viniendo de Estados Unidos, es un honor. No es eso. El asunto es que esto impacta en los alimentos, en las medicinas, y en la calidad de vida del pueblo cubano. Es una violación de los derechos humanos a nivel masivo, que ahora tratan de blindar un poco más todos estos gángsters. Bueno, es que estos gángsters tienen la encomienda, vamos a decir así, la encomienda de desarrollar medidas, de plantear medidas de más asfixia, asfixia económica para el pueblo cubano. Para lograr esto, y de forma ilegal, todo esto es una ilegalidad, pues tienen que inventarse cosas de cuales tienen la lupa puesta en lo que sucede en Cuba, buscando el momento, la oportunidad de atacar a Cuba, de apoderarse de Cuba, y de esclavizar a Cuba y al pueblo cubano. Entonces, aparecen estas ya incalificables patrañas, medidas que aprueban. Fíjate hasta dónde llega ya el cinismo de Estados Unidos, donde, bueno, tiene también la embajada que actúa muy activa ahí en la injerencia y tratando de monitorear bueno, las áreas digamos, más débiles que puede estar en estos momentos en la sociedad cubana y por ahí tratar de seguir incidiendo, buscando el hartazgo definitivo, el estallido social tan anhelado por ellos para intervenir. ¿Por qué? Porque tienen prisa tienen prisa y Cuba en la geopolítica regional y a vez global tiene para Estados Unidos una enorme importancia. Como lo tiene también Venezuela ahora suavizado un poco pero Venezuela y Cuba son países que tienen sistemas de gobierno apoyados por la mayoría del pueblo que va en dirección contraria a las pretensiones y a los dictados del imperialismo de los Estados Unidos. Entonces por eso se focaliza ahí. Fíjense que en cada Cuba Venezuela Nicaragua Bolivia es el cuadro que necesita Estados Unidos quitar del mapa de América Latina y el Caribe para poder restablecer el dominio hegemónico en la región y así debilitar o cortar el avance de China y Rusia en la región. Esa es la cuestión así en resumen. ¡Gracias!